José Urtecho, el capitán, yo llegué con tapones hoy en la Kennedy, o este, este, no le voy a decir qué pasó, me imagino que son esos accidentes breves, por eso le toca a usted Capi, buen día. Gracias, don Nelson, muy buenos días, efectivamente, hemos tenido varios eventos de tránsito en el Gran Santo Domingo, el último está sucediendo aún en la autopista treinta de mayo con bienvenido, Efnan Suárez, en el sector El Cacique, donde unan vehículo se accidentó, una persona lesionada, y se mantiene todavía el congestionamiento que inicia antes de la calle San Juan Bautista, en dirección hacia la avenida Jiménez Moya, estamos sugiriendo utilizar la avenida Independencia, y así evita este tapón en dirección oeste-este. Autopista Duarte, en dirección Cibaba Santo Domingo, en la subida al elevado de los Alcarrizos, el tránsito está bastante complicado en dirección Cibaba Santo Domingo, la cola de vehículos inicia en el kilómetro diecisiete, más adelante, el tapón intenso desde la avenida monumental, y continúa en la Kennedy hasta la avenida López de Vega, como muy bien usted dice, don Nelson, en dirección oeste-este. En sentido contrario, un pequeño congestionamiento en el kilómetro nueve, y más adelante, otro más intenso en el kilómetro catorce, viajando en dirección Santo Domingo, Cibabao. La Jacobo Magluta, hoy está aumentado el tránsito, inicia en la avenida Mirador Norte, y continúa en la República de Colombia, hasta su llegada a la Sol Poniente. La carretera de Isabela, hoy el tránsito está diferente a los demás días. Normalmente se complica antes de llegar al puente seco de la Jacobo Magluta, circulándose la rotonda de Arroyoondo. Hoy está viable, sin embargo, a partir de cruzar el puente seco, está bien complicado hasta su llegada a la avenida Bélice, esta es la entrada a Altos de Arroyoondo, en dirección hacia la rotonda de Arroyoondo. La rotonda con un pequeño congestionamiento en el costado sur, y más adelante, en la calle Camino Chiquitos, aprecia lentitud en dirección hacia la calle Eric León, en el polígono central, viable la avenida Brown Lincoln, Winston Churchill, López de Vega, Tiradentes, Ortega y Gazzetta, y la Máximo Gómez. En el malecón, en este momento, tenemos lentitud en el tránsito próximo a su llegada a la avenida Brown Lincoln, circulando desde la avenida Máximo Gómez. En Santo Domingo, este tapón habitual en avenida Las Américas, inicia antes de la San Vicente de Paul, y se extiende hasta el elevado a la altura de la Yolanda Guzmán, circulando desde la zona oriental hacia el distrito nacional. El puente Mella, generado tapón, que inicia antes en la avenida Faro Colón, con lo que estamos sugiriendo utilizar el puente flotante. Está viable, pero se complica un poco más adelante, próximo a su llegada a la playa Montesino, debido a un vehículo averiado en la calle diecinueve de marzo, con paseo presidente Villene en dirección hacia la avenida Máximo Gómez. El puente de la diecisiete, un pequeño tapón en la subida, más adelante en la Padre Casellanos con Albert Tomás, está intenso el congestionamiento en dirección hacia la Pedro Olivia Sedeño. En Santo Domingo Norte, lento el tránsito en la avenida Hermanas Mirabal, a la altura de Buenavista Segundo, y más adelante, a partir de la Ema Balaguer, hasta la subida al puente Penado. El puente está viable, aunque se complica más adelante en la Pedro Olivia Sedeño con Máximo Gómez, circulando hacia la avenida John F. Kennedy. Esto es lo que tenemos, y volvemos con ustedes al estudio. Gracias a ustedes, hasta mañana. Hasta mañana.